Hola, ¿cómo están? En los momentos de dificultad y riesgo, es necesario adoptar posturas muy claras. A pesar de haber sufrido la campaña de desprestigio más grande en la historia de las elecciones de Colombia, fueron millones los que creyeron en nuestra propuesta de ir a Colombia sin odio, sin hambre, sin corrupción y sin violencia. De nuevo, infinitas gracias de corazón, pero hoy quiero hacerles una invitación. Bueno, miren, el próximo domingo nos jugamos el futuro del país y el de nuestras familias. Y aunque soy muy respetuoso de las decisiones individuales y soy solo el dueño de mi voto, sí quiero invitarlos a pensar a quién vamos a elegir. Vamos a decidir quién va a manejar nuestra seguridad, nuestra economía, la educación y el rumbo a nuestra nación, de nuestras familias y de nuestros hijos. Hoy solamente tenemos dos opciones, no hay más. O elegimos a Rodolfo o elegimos a Petro. Y entre las dos elecciones hay una que no solo sería un cambio para empeorar, sino que ya demostró que así como hicieron la campaña, piensan gobernarnos con división, con trampas, con odios y con engaños. Además amenazan con incendiar a Colombia si no ganan las elecciones. El que dividió y generó odio para ganar, luego no podrá unir para gobernar. Me refiero a Petro. Y miren, votar en blanco o no salir a votar es poner en riesgo nuestro futuro. Y en esta ocasión, esta opción solo favorece a Petro. No podemos permitir que la forma como están gobernando Medellín, a Cali o a Bogotá, o lo que le ha pasado a Venezuela, a Nicaragua, a Chile y a Perú, sea el futuro que le espera a Colombia. Si no votamos bien, es mucho lo que podemos perder. Ante los riesgos presentes, no hay espacios para los cálculos políticos o para la indiferencia. Mi voto el próximo domingo será por Rodolfo, mi voto será por la democracia. Tengo muchas diferencias con él en forma y fondo, pero sé que al menos no acabará con Colombia y sé también que habrá elecciones en cuatro años. Salgamos a votar. Pongamos en manos de Dios a Colombia y les mando un fuerte abrazo a ustedes y a sus familias.